Dar un regalo de PrinterPix es muy sencillo, en tres sencillos pasos. En primer lugar, selecciona el bono que desea comprar, ya sea una manta, un libro de fotos, un lienzo... Ir a la cesta de la compra junto al pago en el momento de la compra. Una vez realizado el pago, se le dará la opción de regalar. Si haces clic en dar como regalo, aparecerá un formulario. Todo lo que necesitas hacer es completar todos tus datos y tu mensaje personalizado para tu amigo y ser querido. Ponga su nombre, dirección de correo electrónico y sus datos. Haga clic en enviar como regalo. Una vez que completes esto, inmediatamente su amigo o amiga recibirá un mensaje personalizado por correo electrónico, incluyendo el código del vale para su artículo de regalo. Solo tiene que hacer clic en empezar a crear ahora. Y presto, son capaces de crear su propio regalo y pueden ser enviados a cualquier lugar que quieran.